Devuélveme Que tengas que alejar de mí Quiero que seas la única razón de mi existir Tus lágrimas son como clavos que me hacen sufrir Que como el agua yo las bebo pa' verte reír La noche rompe el rumbo la mojada La luna duerme bajo el sol naciente Y yo te digo que por más que quieras Nadie como yo podría quererte Devuélveme la brisa de tu cara Haz que lo nuestro sea tan diferente Como una voz que clama en la almorada del lugar Que volviste a verme Que volviste a verme Ay como puedo conseguir que vuelvas a creer Que nuestro amor no es imposible y tanto que esta vez Te bajaré la luna solo y solo para ti Pa' que ilumine tu camino cuando estés sin mí La noche rompe el rumbo la mojada La luna duerme bajo el sol naciente Y yo te digo que por más que quieras Nadie como yo podría quererte Devuélveme la brisa de tu cara Haz que lo nuestro sea tan diferente Como una voz que clama en la almorada del lugar en que volviste a verme Que volviste a verme Que volviste a verme Ay que volviste a verme No te preocupes si el camino se hace duro al andar Te subiré a mi hombro y yo me ocuparé de caminar Solo una última cosita antes de terminar Espero que algún día a mí me puedas tú llevar La noche rompe el rumbo la mojada La luna duerme bajo el sol naciente Y yo te digo que por más que quieras Nadie como yo pueda quererte Devuélveme la brisa de tu cara Haz que lo nuestro sea tan diferente Como una voz que clama en la almorada del lugar en que volviste a verme Devuélveme la brisa de tu cara Por las promesas que un día hiciste De aquellos besos que no me dices Devuélveme la brisa de tu cara Que cuenta tu mirada la brisa y aire de tu cara Por las promesas que un día me hiciste De aquellos besos que nunca me diste Devuélveme la brisa de tu cara No, 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 no La noche rompe el rumbo la mojada La luna duerme bajo el sol naciente Y yo te digo que por más que quieras Nadie como yo pueda quererte Devuélveme la brisa de tu cara Haz que lo nuestro sea tan diferente Como una voz que clama en la almorada del lugar en que volviste a verme Mile. Devuélveme la brisa de tu cara La maría que oculta tu mirada La brisa y aire de tu mañana Por las promesas que un día hiciste De aquellos besos que nunca me diste Devuélveme, devuélveme la brisa de tu cara Y mañana la consola siente Yo te rígote por más que quieras Nadie conmigo conmigo Y aquellos besos que no me dices Es que los rostros son tan diferentes Como una voz que clama enamorada de luna Esa broma es que no me dices Que nunca me dices Devuélveme 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 Devuélveme